Con el auspicio de VTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad, y el carnicero, maestro en carnes. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Porque la Quinta tiene carnicero. El maestro en carnes llegó a Viña del Mar, aquí yo tallaba el paraíso con un mayorista. Ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas. Posta paleta a 6,998 pesos el kilo y lo bovetado a 8,998 pesos. Y esta semana te sorprenderemos en la calera. El carnicero, maestro en carnes. Para seguir cuidándonos, simplificamos el plan paso a paso. Tres fases, tres colores. Alto impacto, este color rojo. Con aforo de 200 personas en eventos masivos. Distancia personal de un metro y medio. Y uso de mascarilla obligatoria. Conoce las tres fases en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para revisar lo más importante que usted tuvo la oportunidad de ver y que es parte del trabajo de nuestro departamento de prensa en la edición central de noticias desde el lunes hasta el viernes. Y a propósito, 20 horas edición estreno, por supuesto. Este es el resumen entonces de informaciones de su canal Quinta Visión Televisión. Y le invito a que me acompañe. Mire, el alcalde de Limache, Daniel Morales, junto a organizaciones sociales, presentó este jueves ante la segunda sala del Tribunal Ambiental un recurso de invalidación de la resolución del Comité de Ministros de febrero de este año. Que autorizó la construcción de la termoeléctrica Los Rulos. Al respecto, Daniel Morales señaló. Fundamentalmente porque nos fueron consideradas la opinión desde el municipio y creemos que adolece de varios vicios. Y esos vicios apuntan esencialmente a temas de fondo. Los temas de fondo están enfocados en no considerar el verdadero desarrollo y la verdadera dinámica que tiene nuestra comunidad. La voz de las comunidades en la resolución del Comité de Ministros no fue escuchada. Limache tiene una vocación completamente distinta a la ejecución de este proyecto. Limache tiene una vocación territorial que apunta al desarrollo agrícola, al desarrollo turístico, al desarrollo habitacional. Y por ningún caso apunta a tener un foco o un objetivo de generación de energía. Ese elemento no fue considerado cuando se toma la resolución por parte del Comité de Ministros. No se considera nuestro plan de desarrollo comunal. No se considera la opinión de las comunidades en torno al concepto de la reserva y la biósfera. Entonces son elementos que son centrales cuando nosotros queremos seguir desarrollando y queremos seguir potenciando una comuna de carácter sustentable. En esa dinámica y en esa lógica es que nosotros hoy día hemos venido a interponer este recurso. Planteamos hoy día que esta resolución del Comité de Ministros debe ser invalidada. Y por lo tanto la resolución debe apuntar a retrotraer la resolución del Comité. Volver a citar un nuevo Comité de Ministros para que nuevamente este proyecto sea estudiado y analizado en su mérito. Nosotros hemos elaborado toda una estrategia judicial como municipalidad, con el conjunto de los municipios también de Marga Marga, con organizaciones de carácter social. Todos queremos en el fondo apuntar y oponernos a esta iniciativa porque la entendemos que es nociva para el desarrollo de la ciudad. Ya hemos tenido el ejemplo de lo que sucedió en Quintero, Puchucadilla, Concon, en todo el cordón industrial que existe en el litoral norte de nuestra región. Bueno, no queremos ser una región de sacrificio y claramente un proyecto de estas características condena a la región de Valparaíso a ese carácter. Y por lo tanto creemos que este es un proyecto que es nocivo y que no apunta a la realidad que hoy día tiene Limache. No fue considerado, por ejemplo, el concepto de la situación de sequía que hoy día estamos viviendo. Hoy día es donde gran parte de nuestra población está siendo abastecida con camiones aljibes. Bueno, aquí este es un proyecto que también consume agua, que tiene un consumo importante de este elemento, pese a la condición de sequía y de decreto de escasez hídrica, con el cual hoy día también estamos trabajando en la comuna. Entonces, cuando se suman todos esos elementos, creemos que el Comité de Ministros, cuando toman la resolución en el mes de febrero, no considere esos elementos, que son elementos de fondo. Funcionarios de Salud Municipal Viña Marina mantuvieron paralización ante incumplimientos de pagos y otros acuerdos por parte de la autoridad comunal. Durante la mañana de este viernes, una gran cantidad de funcionarios de atención primaria de salud se manifestaron a las afueras de la Municipalidad de Viña del Mar para protestar por una serie de irregularidades en los pagos de las remuneraciones que han generado constantes retrasos y que los mantiene actualmente desde este jueves en paralización de sus labores. Nos encontramos en una movilización desde el día de ayer. Esto está gatillado principalmente por un tema de remuneraciones. El día de ayer, sorpresivamente, encontramos que los sueldos no estaban cancelados y el empleador alude a que es un problema del banco. Existía otra motivación también para movilizarnos, porque nosotros desde el año pasado que estamos trabajando en un reajuste comunal y sorpresivamente también nos dicen que ese reajuste no va a ser cancelado de forma retroactiva de enero a julio en el sueldo de julio. La molestia está vinculada también a otras situaciones anexas que le han generado más de un problema a los gremios de salud municipal Viña Marina. Entre ellos, imposiciones impagas, créditos que se descuentan de los trabajadores y el acuerdo de reajuste comunal que lleva siete meses sin pagarse, sumándose a la nula respuesta que acusan por parte de las autoridades municipales. Se adiciona el tema del trato, porque nos dicen, bueno, ¿y cómo estamos tratando nosotros a los usuarios? Nosotros no queríamos estar acá, no queríamos dejar de atender. De hecho, se lo dijimos millones de veces para que esto no pasara. Pero el trato que nos están dando a nosotros también es bastante deficitario, bastante humillante, y esperamos que se revierta a la brevedad. Los representantes denunciaron que desde la municipalidad no han querido entregarles una pronta solución y que durante este jueves los hicieron esperar más de dos horas para que finalmente les informaran que no podrían reunirse con la alcaldesa Viña Marina, situación que durante la manifestación de este viernes se mantuvo, ya que les cerraron las puertas del principal acceso al edificio consistorial. El gerente alude a que nosotros estamos haciendo una manifestación que es innecesaria porque está todo regularizado y eso no es cierto. Él sacó una declaración ayer donde miente públicamente diciendo que eso está pagado y no es así. Lo que estamos hoy día pidiendo es que se reajuste, por favor, sea cancelado, porque ya han pasado siete meses y todavía no hay nada depositado en las cuentas de los funcionarios. Este es el municipio de cuidados. Yo creo que no, yo creo que hay que cuidarse de este municipio y lo digo fuerte y claro, porque esa ha sido la actitud de este municipio con los trabajadores de atención primaria de Viña del Mar. Los funcionarios realizaron posteriormente una marcha con dirección a la Corporación Municipal de la Ciudad Jardín para continuar con la paralización de las labores que hasta el cierre de esta edición se mantenía indefinida a la espera de soluciones concretas a sus peticiones. Apoderados y exalumnos de la Escuela Ramón Barros Luco solicitaron a las autoridades un reforzamiento de la seguridad, aumento del patrullaje de carabineros y medidas de prevención concretas para evitar robos en sus actuales dependencias, las que comparten con el Liceo Número 1 de Niñas de Valparaíso. Más de siete robos en los últimos dos meses. Esa es la preocupante situación que viven los trabajadores del Colegio Ramón Barros Luco de Valparaíso, quienes ven indignados la frecuencia y facilidad con la que suceden estos hechos delictuales. Producto de aquello es que este martes se reunieron autoridades regionales, parlamentarias, carabineros y apoderados del establecimiento para analizar esta ola de robos que afectan de igual manera al Liceo Número 1 de Niñas, con el cual comparten el recinto educacional. Primero el tema de la seguridad, sobre todo en lo que es Avenida Argentina, porque ya hemos sufrido más de siete robos en lo que va de un mes y medio a nuestro establecimiento, de carácter súper, súper difíciles, donde incluso profesores han tenido que ver en situación de arresto de delincuentes. Esto ya es absolutamente insostenible y obviamente que estamos pidiendo los apoyos necesarios para poder sacar esto adelante. Aprovecharon la instancia para discutir la situación que vive el colegio desde hace 12 años, cuando el terremoto del 2010 dañara de gran manera el inmueble, generando que la comunidad educativa deba trasladarse de recinto en recinto para mantenerse en operación, hecho que se ha mantenido con el paso del tiempo y que no ha encontrado una pronta solución. 12 años, desde el 2010 a la fecha, el Barros Luco ha tenido que ir a la República de Uruguay, establecimiento educacional, después se fue a la escuela italiana y ahora está acá. Y siempre ha llegado, o sea, es un colegio itinerante. Eso me parece que pueden haber buenas razones, sería bueno conocerlas. Los recursos están, me afirman que está la plata, entonces ¿por qué no se hace la obra? Yo quiero decirle que es inexplicable, esto ya pasa a ser una responsabilidad casi como de todos los que estamos en Valparaíso. El último hecho delictual ocurrió recientemente durante el pasado domingo, en donde delincuentes sustrajeron diferentes especies, entre computadores, equipamiento y dinero en efectivo, llevándose un total evaluado en 13 millones de pesos. Pareciera ser que una vez más lo que pasa con la Ramón Barros Luco es una evidencia de lo que está pasando con Valparaíso, un abandono que es estructural, que va más allá de las administraciones, y que efectivamente golpea a aquellos que en este caso acceden y quieren acceder a la educación pública. El gran tema que hoy día existe es el momento de la ejecución, la ejecución de la obra que pareciera ser que no tiene nunca un cuento a acabar. Las autoridades presentes anunciaron que para este miércoles se realizará una mesa de diálogo en la Municipalidad Porteña con el resto de autoridades y apoderados, para encontrar soluciones concretas, entre ellas un reforzamiento de la seguridad, un aumento del patrullaje de carabineros y nuevas medidas de prevención del delito. En Valparaíso comienzan a preparar de manera colaborativa espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en el Mar para recibir el próximo año 2023. Va finalizando julio y ya comienzan los preparativos para la realización del show pirotécnico de Año Nuevo en Valparaíso, una de las postales más características de la zona y que atrae la mirada de miles de turistas que llegan a la región. Es por ello que este miércoles representantes del rubro hotelero, gastronómico y del comercio se reunieron con autoridades comunales porteñas para discutir el trabajo en conjunto que se llevará a cabo para darle la bienvenida al año 2023. Pensamos que es una tremenda oportunidad de reactivación económica de Valparaíso luego de la pandemia, una oportunidad tanto para el turismo como para el comercio tanto diurno y nocturno. Es un espectáculo del más alto nivel internacional que esperamos convoque a miles de turistas a la comuna de Valparaíso el fin de semana de Año Nuevo. La reunión estuvo destinada también a presentar medidas por inversión y a organizar el evento que producto de las limitaciones de la pandemia no había podido realizarse en ocasiones anteriores, afectando al turismo porteño y a los diferentes rubros que trabajan durante las celebraciones. Los fuegos artificiales son una tradición porteña que no puede terminar nunca y para ellos, por eso, estamos muy contentos. Y en términos turísticos, obviamente que hay una preparación previa, por lo que se nos ha informado, hay alrededor de una inversión de 1.100 millones de parte del municipio, una articulación en el sentido de una preocupación por la basura, por la seguridad, etc. Y eso da muy buenas señales de vislumbrar una buena temporada estival que permita reactivar de una vez por todas un gremio que ha sido muy afectado durante la pandemia. El pasado 15 de julio se dio inicio al proceso de licitación denominado Suministro, Provisión de Material Pirotécnico y Ejecución de Espectáculo de Fuegos de Artificio Año Nuevo en el Mar, periodos 2022, 2023 y 2024, en el cual se destinará un pago de 300 millones de pesos anuales. Nosotros como Corporación Hobby, también extrañamos un poco la vinculación entre los municipios, que yo creo que es tremendamente importante, no posterior a la decisión, sino que tomar decisiones en conjunto. Creo que es tremendamente relevante cuando son proyectos tan importantes, no solamente comunales, sino que casi a nivel regional. Esto influye en una decisión de venida para los turistas. Para esta ocasión, se espera también que pueda realizarse el show musical en la Plaza Soto Mayor, espectáculo característico en la Comuna Porteña previo al evento pirotécnico, el cual en su proceso de licitación tendrá como requisito que se cumpla con estándares medioambientales. En juicio abreviados, los dos formalizados por el caso Horas Extras 1 en el municipio de Viña del Mar fueron condenados a 541 días de presidio con remisión condicional por el delito de fraude al fisco entre julio de 2014 y marzo de 2015. El juzgado de garantía de Viña del Mar condenó a Pablo Staic Araujo y Manuel Echeverría León a sufrir la pena de 541 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional de la pena durante el mismo periodo de la condena principal en calidad de autores del delito reiterado de fraude al fisco y listo perpetrado entre julio de 2014 y marzo de 2015 en el llamado caso de Horas Extras 1 en el municipio de la Ciudad Jardín. En el fallo, la magistrada Jessica Hidalgo aplicó además a ambos condenados las accesorías legales de suspensión para cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena y la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos durante tres años y un día y el pago de una multa ascendente a 940.473 pesos correspondientes al 10% del perjuicio del patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar. Al ser beneficio de remisión condicional de la pena los condenados no tendrán que cumplir su condena en la cárcel quedando en libertad bajo la vigilancia de Gendarmería de Chile durante los 541 días. Porque la quinta tiene carnicero, el maestro en carnes llegó a Viña del Mar, Quillota y también inauguró un mayorista en Valparaíso. Aprovecha, posta, paleta 6.998 y lo movetado a 8.998 pesos el kilo. Y esta semana te sorprenderemos en la calera, el carnicero, maestro en carnes. Seguimos con más resumen de noticias. Gremios de la salud denunciaron una crisis de gestión en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. El Servicio de Salud Pública de Valparaíso se encuentra en un complicado momento tras la serie de denuncias que han sufrido por la mala calidad de atención a pacientes y los recientes casos de maltratos ocurridos en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador. Es por ello que diferentes gremios de funcionarios del rubro de la salud se reunieron en el frontis del Hospital Carlos Van Buren para expresar su molestia frente a las deficientes condiciones de trabajo, el desorden y lo que consideran la mala gestión que ha realizado la actual administración del Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio. Nos reunimos acá para dar a conocer una serie de conflictos graves en torno a la mala gestión que se está realizando en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio que está afectando en este momento directamente la atención de pacientes. Hablamos en este momento por dificultades en la gestión de 20.000 personas que están esperando atención quirúrgica en una lista de espera GES y 50.000 personas que están esperando atenciones de especialidad en lista de espera. Para los gremios, el estancamiento de 20.000 personas en lista de espera es el resultado de la administración de la directora subrogante del Servicio de Salud Patricia Vega, la cual acusan de no mantener buenas relaciones con el resto de trabajadores, generando conflictos internos. Que para poder trabajar en un servicio de salud se requieren confianzas y se requieren buenos climas laborales. Y lo que vemos hoy día es un hostigamiento a muchos funcionarios, en definitiva un mal clima laboral, y que creemos queda muy reflejado en lo que fue el conflicto del Hospital Salvador. Que efectivamente se requiere a la brevedad que el Ministerio de Salud resuelva el concurso de director y nombre a una persona que tenga las competencias para asumir este rol y que además cree las confianzas y que cree el clima laboral necesario. Se aprovechó la instancia para informar que actualmente está circulando una carta firmada por cinco subdirectores médicos de Servicios de Salud de la región, solicitando la renuncia de la directora subrogante de la entidad. Hay una mala y pésima gestión del Servicio de Salud. Mientras no se resuelva eso, no vamos a resolver nada. Este hospital, Bamburen, tiene un estudio preinversional desde el año 2009 que aún no se resuelve. Y el tema que se anunció ayer por parte del Presidente de la República de eliminar el copago a los categorizados E, C y D, no es la solución. El problema son las listas de espera. Recordar que hace año y medio se calificó al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio como el peor del país, por lo que los gremialistas finalizaron haciendo un llamado al Ministerio de la Cartera para que entregue una pronta resolución del concurso público que definirá a la nueva administración del servicio. Con acento en los desafíos que implica el desarrollo universitario en la nueva realidad de nuestro país, se realizó la ceremonia en que asumió el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Al respecto, el nuevo, como el ex-rector de esta Casa de Estudios Superiores, señalaron. El contexto que estamos viviendo es muy desafiante, así lo planteó el rector de Lortig en su discurso. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para que la sociedad, los chilenos, valoren y reconozcan el aporte que estamos realizando un conjunto de universidades fundadoras del sistema educacional chileno, las universidades tradicionales no estatales, que hemos contribuido fuertemente a la investigación, a la formación de personas, y hoy, en el debate constitucional, no parece relevado ni se le da la importancia que ha tenido. Ese va a ser un gran esfuerzo institucional para los próximos años, mostrar a los chilenos que estas universidades, fundadoras del sistema educacional chileno, son constitutiva y parte importante del desarrollo del país. Esta tarea la vamos a realizar al interior de la universidad. Primero, sensibilizar de estos temas a los estudiantes, a los profesores, a los funcionarios, y luego, utilizar todos los medios que tiene la universidad a su disposición para mostrar nuestro proyecto institucional y mostrar a Chile, al gobierno actual, que es posible valorar a estas universidades que han hecho un gran trabajo. Seguir en la senda de progreso de la universidad y encaminarla hacia el centenario. En condiciones que objetivamente van a ser difíciles porque yo no lo ahondé en el discurso, pero no es solamente el texto constitucional propuesto, sino que también las definiciones que se han hecho por parte del actual gobierno en políticas de educación superior, lamentablemente, no, hasta ahora, hasta ahora, no reconocen el aporte que nuestras universidades han hecho. Y no estoy diciendo nada que no se haya dicho en reuniones con las autoridades del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces, es un entorno preocupante para nuestras universidades, no solamente esta Universidad Católica del Paraíso, sino las universidades no estatales que fueron fundantes del sistema de educación superior chileno conjuntamente con otras universidades estatales. Implementan fuerza de tarea para combatir el comercio ilícito recuperando espacios públicos en la región. Implementar una fuerza de tarea y una mesa de trabajo conjunto que apunta a combatir el comercio ilícito busca un nuevo plan para recuperar los espacios públicos en la región. La idea es abarcar este combate de manera multidisciplinaria, con el objetivo de generar estrategias conjuntas no solo en materia policial, sino que también de reconversión laboral y social. Recuperar nuestros espacios públicos, nuestras calles y la preocupación que sentimos al momento de ir a comprar o desplazarnos hacia alguno de nuestros destinos a propósito de que sea naturalizado el que se ocupe en nuestras calles y que sirva de alguna manera como espacio para que se reproduzcan ilícitos y violencia. Hoy día hemos instalado esta fuerza de tarea en conjunto con las policías y distintos servicios, como por ejemplo servicios de impuestos internos, también estuvo presente la Seremia de Salud, para que en conjunto busquemos estrategias de fiscalización, de reconversión laboral, también haciéndonos cargo de una situación que hoy día se ha complejizado mucho en la región de Valparaíso y en particular en algunos puntos tales como la comuna de Valparaíso, Viña del Mar y también la comuna de Quilpues. La instancia reúne distintos servicios relacionados con la materia, tales como carabineros, policía de investigaciones, Seremia de Salud, servicio de impuestos internos, entre otros. Mirada social, una mirada de trabajar con aquellos que incentivan y cometen el delito y en definitiva le estamos dando el impulso definitivo para ya llevar a la realidad este proceso, que es un proceso de mediano plazo, no es inmediato. Aquí hay que hacer distinciones, hay que convocar a distintos organismos que ya están convocados y han manifestado su participación en este proceso y esperamos dar respuesta a lo que los vecinos y los comerciantes necesitan. Aquí está claro que hay que tener el espacio para caminar tranquilo, para que las personas salgan con los niños. Acá en Valparaíso hemos hecho trabajo fuerte en las plazas importantes donde ustedes han visto que hay un cambio, hay mayor tranquilidad, pero esto hay que sostenerlo, dar la solidez y mantenerlo en el tiempo. Esta instancia definirá estrategias conjuntas de copamiento a espacios públicos en lugares donde se concentra el comercio ambulante informal, como salidas de malls, supermercados, paraderos y otros. Y en el marco de la campaña de gobierno Chile Vota Informado se entregarán en la región 100.000 ejemplares de la propuesta de nueva constitución. Cada vez quedan menos días para que la ciudadanía deba determinar si se acepta o no la nueva propuesta de constitución para el país. Desde su presentación el pasado 4 de julio diversos han sido los llamados a leer el texto o a revisar sus principales puntos. Bajo esa iniciativa autoridades regionales presentaron este lunes en la Plaza Cívica de Valparaíso la campaña denominada Chile Vota Informado, actividad que consistió en la entrega de ejemplares de la nueva propuesta constitucional a los vecinos porteños. Es una campaña que levantamos como gobierno con la finalidad principal de informar a todos los vecinos y las vecinas sobre el proceso constituyente, este proceso democrático histórico entregándoles físicamente el texto de la constitución para que puedan leer informarse y escoger cuál es el futuro que quieren para nuestro país el próximo 4 de septiembre. Se tiene contemplado entregar hasta 100.000 ejemplares en un despliegue en terreno por diferentes comunas de la región en puntos como plazas, mercados y ferias siendo una medida que no ha estado exenta de críticas que acusan un intervencionismo de parte del gobierno. El resguardo es guiarse por lo que ha señalado Contraloría en el sentido de que los órganos habilitados son ya lo decía Secpress, CGO y Ministerio de Desarrollo Social quienes son están habilitados para entregar información sobre el proceso constituyente en ese sentido no cabe hablar de intervencionismo pues nosotros hemos señalado una y otra vez y así lo ha dicho nuestro presidente ambas opciones son legítimas apruebo y rechazo la propuesta de constitución Profesinos porteños y personas que iban de paso pudieron llevarse su ejemplar de la nueva propuesta surgiendo opiniones divididas frente a la actividad organizada por el gobierno Por internet por redes sociales algunas personas ya me habían mandado la constitución por pdf por whatsapp pero no es lo mismo que tenerla por escrito es súper importante estar en conocimiento de lo que se viene en pocos meses más por Encuentro un intervencionismo intervencionismo esto nunca no se había visto Yo creo que está bien sin perjuicio a eso también creo que esto debe ir acompañado de otro tipo de iniciativas que se preocupen de lo que está pasando en la región y cosas por el estilo La autoridad anunció que estarán hasta el 1 de septiembre generando actividades y talleres informativos para la ciudadanía como un intento de evitar el potenciamiento de las fake news y provocar que los votantes de la región puedan entregar su elección de forma consciente e informada Cerramos de esta manera nuestro resumen informativo síntesis noticiosa de Quinta Visión Televisión Gracias por habernos acompañado y sigan con nosotros Con el auspicio de VTR Llevamos internet y entretención a cada rincón del país IST Tu Mutualidad Y el carnicero Maestro en carnes Hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Porque la quinta tiene carnicero El maestro en carnes llegó a Viña del Mar aquí yo tallaba el paraíso con un mayorista Ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas Posta paleta a 6,998 pesos el kilo y lo bovetado a 8,998 pesos Y esta semana te sorprenderemos en la calera El carnicero Maestro en carnes Para seguir cuidándonos simplificamos el plan paso a paso Tres fases Tres colores Bajo impacto es de color verde con mascarilla obligatoria en lugares cerrados y con pase de movilidad al día Conoce las tres fases en Minsal.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile